¿Cómo vamos todos en el que lo viernes? Yo sé que... Me gusta conocerlo, bro. No, entonces nos vamos, realmente. Sí, hermano. Ah, bueno, digamos. Nos vamos en la estructura, por favor. Sí, sí, sí. ¿Quieres hacer en el beat como qué? Y personalizar un poquito acá. Ahora son una... Sí, yo estaba buscando otra boca cuando... Como cuando aquí... O sea, como... Sí, cuando estábamos... Exactamente. Estábamos echando a perder todo, ¿entiendes? Estamos... Estamos regalando lo que... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, malo, me lo doy. ¿A dónde estás pensando? Dime de qué manera ¿Cómo se cura esta bella que era por ti? ¿En qué momento fue que te perdí? Creo que puede sonar mejor. Mira lo que le digo. En este momento todos estamos a una canción. Todos. A una canción. A una canción de él. ¿Se entiende? Me entiendes donde le dé la gana, parso. No, esta cabrón. Es verdad. El timbre es el corazón. El timbre es el corazón. El timbre y también tiene... De la fiscal. Es eso. No, este cabrón tiene talento. Yo sé que este es la que le den chance a la partida. Sí, sí. Pero... Pero... ¿Qué se entiende? Está entre lo comercial... Y también aquí. ¿Sí me entiende? Es del gusto. Sí, exacto. No solamente tirar punchline por tirar, sino que también se le siente la energía del mar. Oh, yeah. My girl, my girl. Rude boy. Ay. Qué rarudísimo. No, nada. Fíjale a mi tienda para que termine esa vuelta. Sí. Voy pa' la casa. No, papi. Gracias, viste. Gracias, bendiciones, viste. Bueno, igual. Éxitos. Gracias, brother. Mir, hasta así esencial. Yaaba ya la orden.